Hola, en este vídeo os quiero explicar cómo crear un test con inteligencia artificial. Para ello pulsamos el botón crear test y A. Nos lleva a esta pantalla en la que encontráis aquí un recuadro de texto. Aquí tendríais que poner un texto explicando el tema sobre el que quisieseis realizar el cuestionario. Yo voy a elegir uno de estos que ya tengo creados aquí. Por ejemplo, vamos a generar un test en inglés sobre los colores para sexto de primaria. Pusamos el botón crear test y A y nos lleva aquí a la pantalla de generación del test. Ya veis que aquí arriba os aparece el título del test y ya visteis que fue bastante rápido. Generalmente tendríais que esperar entre 5 y 15 segundos, un poquito más a veces, para que os aparezcan ya las cuestiones y el test. Vamos a contestar esta primera pregunta, ¿qué color es la nieve? Pues blanca, contestamos. Veis que aquí en la parte inferior os aparece una explicación de por qué es esa la respuesta correcta. Y aquí a la derecha tenéis las 10 preguntas. Esta primera pregunta, que la hemos contestado bien, pues nos aparece aquí a la derecha un tic verde. Si contestásemos mal, pues nos aparecería una X roja. Y si pospusiésemos contestar la pregunta, nos aparecería una flechita negra. Voy a dar rápido para llegar hasta la pantalla final, que hay unas opciones que os quiero comentar. Estamos aquí en la pantalla final. Y aquí tenéis cuatro opciones. Guardar, más preguntas, repetir o salir. Si ya no queréis hacer más con estas 10 preguntas, pues fue suficiente. Podréis dar a salir. En el caso de que quisiéseis guardar el test, daríais al botón guardar. Si quisieseis seguir practicando, pues podríais generar otras 10 preguntas. Dando al botón más preguntas, serían 10 preguntas diferentes a estas 10 y serían sobre el mismo tema. O podríais repetir estas 10 preguntas. Vamos a pulsar al botón más preguntas para que veáis cómo funciona. Os lleva de nuevo a la pantalla de generación al test. Y os va a crear otras 10 preguntas sobre el mismo tema, pero diferentes a las 10 primeras que os creó la IA. Y aquí ya tenéis otra vez las preguntas. Bueno, pues sería ya contestar y así hasta el final. ¿Que quisieses guardar el test? Pues entonces ahora aquí daríamos a guardar el test. Y os llevaría a lo que es la aplicación de creación de test. Ya veis que en el título del test os aparece rellenado el recuadro con el título que habéis puesto. La descripción vamos a poner una de aprendiendo colores. Press it in English. Autor da IPO. Y bueno, aquí ya podríais cambiar todas las opciones para diseñar el test a vuestro gusto. Aquí en las cuestiones igual podríais añadir más opciones de respuesta, podríais crear preguntas nuevas, cambiar el comentario final. Bueno, eso como quisiéseis vosotros. Y para publicar iríamos a la pestaña de publicar. Y aquí, yo ya estoy registrada, me dejaría publicar directamente. Si no estuvieseis registrados, os aparecerían aquí dos recuadros. Uno para los usuarios que ya tienen cuenta con nosotros, pues sería solo lograrse. Y los usuarios que no tienen cuenta, pues tendrían la opción aquí de crear una cuenta para poder guardar el test y que apareciese en su perfil. Yo como estoy registrada, voy a publicar directamente. Me dice aquí test guardado correctamente. Puso el botón aceptar y ya me va a mi perfil. Y aquí ya os aparece el test en inglés sobre colores para susto de primaria, que este es el que acabamos de hacer. Y aquí ya lo podríais editar o eliminar. Eso como quisiéseis, porque es un test como si lo hubieseis hecho vosotros. Y bueno, esto es todo. Creo que es una opción interesante. Espero que os guste. Y ya sabéis que podéis dejarnos vuestros comentarios y vuestras sugerencias. Serán bienvenidas y siempre os responderemos. Hasta luego.